¿Qué es el ser más agradable que tiene que tener todos los de los humanos? Muchas gracias al Presidente de Manuel Mando Calde, compañero del Diputado, a los merechos del Conde, a mi colega Amaya, a la Organización, a la Secretaría Departamental, a la Senadora Diputada, a la Compañera Paisana, mi hermana, mi hija, todo. Yo lo querido maestro de maestras, que la Comisión Federal me acompaña, a los queridos alcaldes, libres, liberales, navalistas, y qué más, qué no más más. Hoy tenía que estar interrupción por el día de la mañana, porque se iniciaba el gran diálogo en el Congreso de la República, pública, pero mi deber es estar aquí en este apartamento. Años de 50 y pico de años, de 50 a los padres, que este niño, oye, diputado, y hoy nacido, en esa derecha de mi ciego, todo barrigón, pañuelo, bojo, porque tenía noticias, comía tierra, y comía café, café en la concha, la que uno de la navaja. Y hoy, van a ser 28 años. Como digo el Salvador Rodríguez, somos el 16. Pero en el corazón de Colón, hoy Colón es uno de los departamentos que está en primer lugar, de 200 por 10 los que hemos bajado a la impuesta en este departamento. 200 por ciento. Y no lo digo yo, lo dijo el derecho humano. Y también aquí, nace, en este gran departamento, el desarrollo, son los incontornos productivos, que gracias a la voluntad, de Mario Planas, perdona, quien nos dio la autorización, para iniciar el desarrollo, y ya no tener, ningún municipio, a la oscura. Dijo Rodríguez, al día de un municipio, de rojo. Es correcto. Yo voy a agregar, que hay otro departamento, que está a oscura, como gracias a Dios. La otra semana, reiniciamos la construcción, y reconstrucción, de lo que es la energía eléctrica, les dice bien, no se van a comunicar, la reconstrucción y la construcción, de la energía eléctrica, en el municipio, de Irón. antes de volver a la ventana, en el buen amigo Jorge Martínez, terminando, donde Wilmer Guzmán, allá, en el siglo Pauli. Ya, no van a ver, ningún departamento, ningún municipio, en este departamento, que vamos a adaptar, a oscura. un proyecto, anhelado, desde 1990, cuando yo, que viene un día, a Eugenio Morales, Morales, perdón, voy a venir aquí, con dos cosas, una, con la infraestructura, y otra, con la energía. Voy a llegar, hasta el municipio, fue a México, y ahí está pues ya, ahí está pues ya. Ya no hay pretexto, de que ningún maestro, ya no pueda educar, a los hijos, por falta de energía, y por falta de infraestructura. A eso, debemos apostarle nosotros. No todos, podemos hacer, los policías, no pueden ir, entrar botas al parque, los maestros, no pueden ir a chapear, los agrobos, no pueden ir a dar misa, pero los maestros, sí pueden educar, aquellos, que necesitamos, el pan y el salón. Me siento, altamente orgulloso, de haber nacido, en esa aldea, de San Isidro. Y también, que no le diga, decir la diputada Ariana, que nací en Trujillo, porque nació, en barrio, El Chulo. ¿Se escuchó que decimos? Yo nací en Puerto Rico, y también nací en el Nantes. Otras veces, yo nací en Tocot, y también nací en La Brea. Nunca hay que negar uno, de quién es su familia, y quién es su amigo, porque uno puede, uno puede acceder a sus amigos, y sus amigas, pero nunca sus amigas, nunca sus amigas. Imagínense, quién puede creer, que yo soy prima, de la esposa, de Juan Barahona, un hombre, de izquierda, como de Jara. y me siento orgulloso, de que mi prima, esté casada, con Juan Barahona, con la única presa, que los aboguen a la Comereta, yo uso un saco de colores. Porque para eso, me lo daré, para vivir a las comunidades, que se, por favor, desde 1913, vamos a la ira, y vamos a la educación, y a todo aquello que está. Y hoy, el reto más grande, que tenemos nosotros, ustedes, porque nosotros, únicamente, le hacemos los mandados, a cada uno de ustedes. y ese compromiso, lo tenemos, con Juan de Tata Alvarado, y Adriana, Melisa Bandeja, alias, no, no, ok, de traer la universidad presencial, a este querido, y adorado departamento. Ya tenemos, 100 manzanas, listas, listas, para venir a poner, la primera piedra. Esa es una responsabilidad, que sabemos, que hayamos coordinado, y socializado, con Adriana, porque ella, es, de promoción médica, y su formación, es, es más social. Este día, para yo, una novia, ahí una vez, no te ojo, ¿verdad? En medio de tres, en un mil dos años, 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 que tienen, en un mil dos años, en un mil dos años, y no sabía, que era 15 del tiempo. Ayer como ustedes, yo sé que ustedes, muchos de ustedes, les pedía, a muchos de ustedes, que te hagan un panorama, maduro, en la bolsa de sábado, y cuando quiera estar hablando, con la rocón, que puedan discernir las cosas, buenas, y extrañar las cosas, las cosas que no se hacen. Yo siempre le he dicho, a mis amigos y amigas, y nunca voy a salirme, de esa línea, que mi madre me enseñó, hace más de 50 años. Vimos, amor para todos, y odio, para nadie, para nadie. Ahí, no me saca nadie. Una vez me quedo, acá, el vino con los raros, ¿vale? Y le doy a Dios, a la mano. Ahí, a la madre de ustedes, ante los ojos de Dios, vienen, los dentos son iguales. Ahora, él lo dice. Porque sé cosas, que a mí me encantan, que a mí me fascinan, que me da mucho orgullo, es, saber, querer a la gente, más humilde, y más pobre, bien.